Hola, aquí quería compartir un script que acabo de hacer, es para escuchar música, pero aquí lo que he creado es que este script esté en la parrilla de las aplicaciones junto con las demás. Entonces para una pequeña muestra, por ejemplo, el aplicativo se llama solo rock.sh, es un script, entonces en este script nos muestra las, aquí he puesto algunas estaciones a nivel mundial, las que suenan en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, todos son rock. Y usualmente en el estilo ochentero, que es lo que me gusta. Bueno, aquí básicamente lo que dice es que aquí te analiza si el equipo o si tiene el comando mpb, si no lo tuviera, ustedes lo instalan en su equipo. Y aquí nos sale una lista de los nombres con sus números respectivos y sus nombres de cada emisora online. Aquí está el 1, representa, ¿no? Cada número está con su radio online. Y el mpb lo que hace es reproducirlos. Ahí está. Y si no lo tuviera, entonces aquí te va a mostrar, si no tuviese instalado el mpb, te dice, se comprueba que mpb no está instalado. Y pues te sugiere que si es ubuntu o basados en .dev, ahí lo puedes instalar con apt install mpb, mpv, como dice, ¿no? Y si basado en Fedora, sudo dnf install mpv slash y. ¿Qué más? Vemos acá. También le he puesto un icono que se llama solo rock png. Que es este que lo acabo de hacer con escape. Después va, después está el solo rock. Después está este de aquí. Acá, solo rock.destop. Ya, entonces, este de acá. Es el contenido de este ficherito, ¿no? Que se llama solo-rock.destop. Y dentro de este fichero vamos a colocar todo esto. O ya tiene ya colocado. Entonces, el icono más el ejecutable que es el script, yo lo he puesto en ambos, ambos ficheritos, lo he puesto dentro de la misma carpeta o directorio, ¿no? Y, este, y le he puesto true de terminal, ¿no? Porque esto es una aplicación vía, vía este terminal. O sea, se va, va a correr en la terminal. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Ah, y acuérdense que este punto de stop tiene que estar en la ruta user-share-applications. Ahí tiene que estar, junto con lo demás. También lo voy a dejar, si es que a alguien le gusta o quiere bajárselo, descargarlo, aquí le voy a dejar el enlace, ¿no? Dentro del video, del script. Vamos a ver cómo otro funciona. Entonces, vamos a buscarlo, a ver. Se llama solo Ah, ahí está, solo Y entro, enter Y ya me aparece Ya este El script, ¿no? Corriendo Y aquí, ¿cómo funciona esto? Bueno Su opción elegida es el número Entonces, cualquiera de estos números Del 1 al 20 Puedo yo escoger Ya A ver Voy a escoger No, pues, a ver el 10 A ver Empieza a sonar Voy a parar, ¿ya? Para que tal vez YouTube Me empiece a molestar Lo paro con la letra Q Que es el quit Y con el 0 Presionamos el 0 Y salimos del script Y Eso es todo Voy a dejar el enlace Si alguien Quiere descargarlo Hasta luego No, pues, a ver el 10